No, Montes, cuidado. Voy yo. No, Mariana, porque es experta en gimnasia. Lo voy a dejar para otro día. Ay, gracias, Montes. No nos asustes. Tengo muchas noticias, tengo muchas noticias hoy, Cholo. Qué disparate. No puedo, no puedo. No pierdas tiempo. No puedo hacer todo, Mariana. No puedo hacer todo. Pero mirá que no es nada eso, lo hace cualquiera eso. Ay, qué atrevido, Montes. Con las patas para arriba, escuchame. Que la piscina es fácil. Que la piscina es fácil. No sé, estoy medio raro hoy, Cami. ¿Qué le pasa? Estoy tanto tiempo en casa rascándome sin hacer nada. ¿Qué se rasca? Que tengo miedo de convertirme en político, vos sabés. Para, para, para. Le, 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 le. Con esa zafa todo. Pero para, Montes, Montes. Usted tiene una casa muy grande. Se tiene que ocupar de muchas cosas de la casa. Muchas cosas, muchas cosas. Pero tengo personal también, Cami. No lo voy a hacer todo. Ah, el personal quedó en la casa de usted. No, no se fue. Están cuarenteniendo con su casa. En la casa de servicio vio el mayordomo y las tres mucamas. ¿Tres mucamas? Tenía doce antes. Ah, o sea, es un... Eché a nueve. ¿Nueve mandó al seguro? Es una casa muy grande. No, 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 eché directamente, eché directamente. Ah, echó directamente. ¿Por qué echó directamente? Así le hice. Así le hice. No. Sí, sí, sí. Yo soy muy comprensivo con el personal. ¿Compre? Porque me gusta que me traten a mí como yo trato a la mamá. Decidió que despedirlo era mejor que poner una pausa, digamos. Sí, no, no, seguro, para, Leo. No, no, no. No, que agarra toda la mosca. Y la mosca la apaga. Estaban todos en negro, todos en negro. Ay, qué horrible. Ah, mi herida. Sí, sí, sí. Yo les doy un ensopado de noche nomás. Ay, qué horror. ¿Y le dio toda la mosca? ¿Todas las moscas se llevaron? Le hago ensopado y le hago ensopado y a dormir, le digo. Y mañana vamos a los jardines porque tengo hectáreas yo. Claro, seguro. Ay, muy grave. ¿Les pagó el contado? ¿Les dio toda la mosca? Sí, 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 sí. Les di como 500 pesos a cada uno y le digo. Ay, qué horrible. Por un par de meses. Qué explotador, Monti. Ah, es una broma. Quiere todo era una broma. ¿Quién? Buenas noticias. ¡Sí! Una típica vuelta a clase. Ayer comenzaron las clases en 344 escuelas rurales. ¡Eh, en Uruguay nomás! Fueron pocos niños porque al principio fueron solo mis niños. Un 30%. Hay miedo y esto y se va a ir de a poquito. Ay, sí, claro. Pero miren este niño, Mateo, es el único alumno de su escuela y recorrió 44 kilómetros para volver a clase, Mateo. ¡Vamos, Mateo! Fuerte el aplauso para Mateo. Pobrecito vos, pobrecito Mateo, vos sabés lo que es. Solito, el primer día de clase va solito vos y la maestra. ¿Qué? Hay que tener mala liga vos. No. Estás ahí la maestra anotando en el pizarrón ahí con la tiza y vuela avioncito. ¿Quién fue, quién fue, quién va a ser maestra? Monte, ¿cómo era usted en la clase, Monte? Yo era un niño aplicado, totalmente aplicado. ¿Se distraía, Monte? ¿Eh? ¿Se distraía en la clase? Sí, sí. No, 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 estaba siempre aplicado a la tarea. Me gustaba mucho las matemáticas, 2 por 6, 18, 4 por 24, digo. Me gustaba mucho las reglas de 3, las reglas de 4. Ah, las ecuaciones. Sí, las reglas también, las partidas a veces, bueno, en fin. Pobre botija vos, imaginate, la maestra. Bueno, salgan al recreo. ¿Para qué, maestra? Déjame acá. Preferís que te dé más clase. Claro. Y sí. Tu madre siempre te dice, no le convides con la merienda a nadie. No hay chance, mamá, no hay chance. Claro, aparte la maestra hace una pregunta, a ver quién se anima. ¿Quién se anima? Bueno, a ver, levanten la mano. Bueno, vamos arriba, Mateo, vamos arriba, Mateo. Un abrazo para él y para todos los niños, los que fueran y los que no fueron. Porque son decisiones difíciles, Coco. Sí, sí, tal cual. Uno que tiene muchos hijos, ¿sabes? ¿Eh? Que hay que tomar decisiones, Cuca. Claro, sin duda. Los que somos padres octogenarios, quiere decir, de 8 hijos. ¿Digo qué? Bueno, después los cuento. ¿Quieren buena noticia? A ver, a ver, a ver. Por favor. 25 años de prisión para Gavazo. ¿Quién es para el arqueo, Mateo, buena clase, Marianita? ¿Qué disparate? Tremendo. Ay, pobre viejito, ¿cómo lo van a condenar? Hizo hace 50 años, que no hizo casi nada. Solo un maestro que lo habían torturado y después le pegó un tiro de espalda ahí en el piso. ¿Cómo va a detener este viejito preso? Un maestro, era peligroso, maestro. ¿Viste que eso te dan información después? Bueno, ¿quieren buena noticia? Por favor. Por favor, Monté. El PITCNT reconsideró lo de hacer cuatro actos. Sí. Y se reunió ayer con la arañaga. ¿Y? Y hablaron y... Bien, reformularon. Porque no iba a estar... Podía irsele de las manos que se congregara mucha gente. Y al final parece que van a hacer una caravana. Ajá. Una caravana toda con autos. Mirá. ¿Entendés? Y motos. Y la arañaga le dijo que lo apoyaban todo. Si hacen una caravana, el ministerio va a apoyar para que todo se desarrolle con normalidad. Ajá. Bien. Y ahí salió el bicho. Para mí hay que hacer una caravana de drones con tapabocas. Yo los compro en China. Tranquilo, yo los compro en China. Así que el PITCNT van a hacer una caravana en auto. Todo en auto. Mirá vos, tanto que criticaban a las gremiales rurales, ¿te acordás? Y ahora son ellos los autos convocados. Muy bien. El problema va a ser para las consignas, ¿viste? Porque ¿cómo gritas las consignas con el tapabocas? Imposible. Por eso yo... Este, no, sí. Porque yo ya hablé con Marta. Estamos diseñando unos tapabocas. Sí. ¿Me entendés? Que ya vengas con las frases, ¿me entendés? Ah, claro. Las consignas. Por ejemplo, uno, obreros y estudiantes unidos hacia adelante. Este otro, si esto no es el pueblo, el pueblo donde está. Y una más moderna, ¿viste? A mí se me ocurrió una más moderna. La calle, Melena, queremos la cadena. Claro. Bueno, muy bien. Reflexionar y ver qué se puede hacer mejor. Eso está muy bien en todos los órdenes de la vida. Tal cual. Se los digo a todos, chiquilines, porque yo soy un hombre de experiencia. Bueno, Mujica. ¿Qué le pasó? Porque vieron que Manini, Manini, está el desafuero. Al final, la justicia presentó el desafuero de Manini, pero ningún partido político lo planteó. Entonces, se pasa el tiempo y no iba a haber desafuero. No se iba a tratar el tema. Entonces, él mismo, Manini, dijo, hey, 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 traten mi desafuero. Ya que lo presentó la justicia. Trátenlo, él mismo. ¿No? Entonces, Mujica dice como eso, como que Manini se victimiza y gana con eso. ¿No? Entonces, Mujica dijo, Manini tendría que jugar al 5 de oro, tiene una suerte bárbara. En una entrevista acá en Desayunos Informales, pa, 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 dijo, tiene una suerte bárbara porque no existe que alguien lo echen del laburo, como le den el desafuero, y salga adelante producido y aumentado. Que es lo que puede pasar con Manini si pasa eso. Claro. Claro, papá. Este Manini tiene más suerte que no sé qué. Chuponea con Carmela y no se contagia. Se sube al auto el pelado Cáceres y no choca. Pide cadena y se la da. Vamos arriba nosotros. Este sí que me parece que acá le embocaron, ¿eh? Canciller brasileño, canciller de Brasil, cree que el coronavirus esconde un plan... Oh, Dios mío. ...para implantar el comunismo. No, mentira. Sí, sí, señor. Dice que es todo un plan de los comunistas para un canciller de Brasil, ¿no? El proyecto de usar la pandemia para instaurar el comunismo, el mundo sin naciones ni libertad. Un sistema hecho para vigilar y castigar. Todo eso lo hacen. Mirá que puede ser, ¿eh? Dios mío. En algún sentido puede tener razón. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué? Yo creo un poco, ¿viste? El comunismo... Para mí que todo eso del coronavirus lo hicieron acá en ADET, ¿viste? Lo del sindicato. Viste que ahí es como un nido de... Ah, mirá. Ahí se fermenta todo el comunismo, ¿viste? Ah. Se fermenta todo el comunismo. Yo pasé alguna vez, yo no entro porque yo soy personal de confianza, pero he pasado, incluso estoy saliendo con Ana, porque estoy peleado con Marta. Bueno, eso le importa, ¿no? Juicio, Montes. Nos estamos conociendo. Ah, perfecto. Y a veces yo paso, ¿viste? Miro, ¿viste? No voy a dar nombres de quien veo, pero nombres no, pero un frutillita. ¡No! No, no, no di nombres, dije el nombre de una fruta. Claro. No voy a dar nombres, he visto a un... Bueno, pero... A un de la cruz. ¡No! No di nombres, no di nombres. Y ese fue el que más me decepcionó porque yo pensé que era dueño. Y este me decepcionó. Después, una vez vi a entrar el pato también. ¡Mirá! Pero no, había un cumpleaños, no era reunido. Había una fietosa. Bueno, vamos arriba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo se extraña el patito? Patito, te mandamos un beso. Tú que estás ahora viajando... Bueno, mi pato está en, ¿sabes? ¿No? ¿En dónde? En Groenlandia. En Groenlandia. En un cruce. ¿En un crucero? ¿En un crucero del amor está? ¿Qué más? No, Marianita, no basta. Ahora los clientes piden consejos y quieren ser escuchados. ¿Cómo? Claro, en el confinamiento... ¿Los clientes de qué? Del sexo virtual. Viste que llamás a... Nunca lo hiciste tú, Camila. Llamás a una chica y el sexo... Ella hace cosas, arrumacos, cosas. Arrumacos. Se contornea. Pará, pero vos lo hiciste. O sea, te está contando tu experiencia. Se contornea. No, lo leí en internet. Se contornea, pero es una... Hubo una investigación periodística que dice... Se contornea. ¿Cómo es una contornación? ¿Es una videollamada o es una llamada común? ¿Cómo es? Una videollamada. Ah. Una videollamada. La chica se contornea con ropa totalmente vaporosa. ¿Cómo es contornear? ¿Cómo se contornea? Se contornea. No, vaporosa es el de esa billetera. ¿Pero eso ya no lo recomiendan más? No, lo recomiendan, sí, pero en el confinamiento por la pandemia, las mujeres que ofrecen sexo virtual pasan más tiempo escuchando a sus clientes y dándole consejos. Que haciendo los macos. Claro, que haciendo las contorneando. Esperaba. Que contorneando. Ahora dice, una de ellas dice, ahora somos como psicólogas para los usuarios. Claro. Cuenta una modelo de webcam de 26 años que en este negocio se hace llamar Ángela Cianuro. Que mata. Es una mina que mata. Esta es una mina que mata. Antes tenían sexo virtual, se mostraban esas cosas, contorneaban, y ahora más que nada se hablan y los escuchan. Es decir, que cada vez se da más el sexo oral. Se hablan y se escuchan. Y si se hablan y se escuchan. Claro, está perfecto. ¡Monte, juicio! No, 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 no. ¡Juicio, Montes! Claro. Bueno, señoras y señores, nos vamos, pero vamos a recordar a Marcos Mundstock. ¡Uh, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! 27 años, gracias por el humor. Todo lo que viste se va acá en nuestra alma. Gracias por el humor y gracias por hacernos reír tanto. Grande Le Luthier, grande Marcos. Tremendo, tremendo. Un fenómeno. Un fenómeno, un fenómeno.